Mensaje de Nuestra Señora, Reina de la Paz, transmitido el 25 de diciembre, dado al vidente Pedro Regis. Queridos hijos, con vuestros ejemplos y palabras, mostrar a todos que soy del Señor y que las cosas del mundo no son para vosotros, apartados de todo mal y servid al Señor con fidelidad. Yo soy vuestra Madre y he venido del cielo para llevaros al cielo. No viváis alejados de mi Jesús. Él es vuestro único y verdadero Salvador. Él vino al mundo para ofreceros su amor y para indicaros el camino del cielo. Escuchadlo. Acoged sus enseñanzas. Escuchad aquello que enseña el verdadero magisterio de su iglesia. Camináis hacia un futuro de grandes confusiones y pocos permanecerán firmes en la fe. Da lo mejor de vosotros mismos en la misión que el Señor os ha confiado y tendréis el cielo como recompensa. Todo en esta vida pasa, pero la gracia de Dios en vosotros será eterna. No permitáis que el enemigo de Dios os engañe. Estad atento. En Dios no hay verdades a medias. Coraje. No retrocedáis. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. Hoy nuestra Madre del Cielo en su mensaje nos dice que con nuestro vivir debemos demostrar que somos del Señor y que las cosas del mundo no son para nosotros. Jesús, invitándonos a que nos apartemos del mal y seamos fieles al Señor, porque Él es el único y verdadero Salvador. Solo en Jesús podemos llenar esos vacíos que el mundo nos ha dejado en nuestro corazón. Jesús vino al mundo para darnos su amor y para indicarnos el camino al cielo. Pero en esta Navidad, muchos católicos, muchas personas del mundo decidieron por las cosas paganas, por las cosas del mundo, viendo en ellas su salvación. A muchos, estas cosas como lo es el piquete, ha aumentado el crecimiento del yo en cada persona, diciendo, yo no me quiero morir, yo vivo mi fe a mi manera, yo tengo derecho a embriagarme porque estoy feliz, mi cuerpo es mío y yo decido qué hacer con él, yo amo a quien yo quiera. Y recordemos que el yo, fuera de Jesús, es un engaño grande de Satanás, como nos lo dice nuestra Madre del Cielo en su mensaje, llevando verdades a medias a cada alma, verdades que no son de Dios, engañando a las pobres almas que piensan que la única vida es la de este mundo. Y el demonio sabe que la gracia de Dios en las personas es eterna, como nos lo dice nuestra Madre del Cielo en su mensaje. Así que él trabajará fuertemente para separar al hombre de Dios, porque la gracia hace que nosotros podamos llegar al cielo. Y en esta Navidad lo ha venido haciendo con mucha fuerza Satanás, pues muchos hogares y muchas personas olvidaron el verdadero significado de esta Navidad. Y el 24 de diciembre, muchas personas prefirieron prepararse con las cosas del mundo que preparar su corazón y sus hogares para el nacimiento de Jesús. Muchos se prepararon en grandes fiestas. Y en esas fiestas hubo derroche de alcohol, de sexo, derroche de drogas. Muchas personas se embriagaron hasta perder el conocimiento, el control. Y por eso es que al día siguiente, siendo 25 de diciembre, siendo un día de precepto y que por lo tanto todo católico debería asistir a misa, los templos estuvieron totalmente vacíos, como lo estás viendo en esta imagen, la Santa Eucaristía del 25 de diciembre, con sólo unas cuantas personas. La humanidad no ha entendido lo que se está viviendo y lo que vendrá. Prepárate por medio de la oración. Ella hará que tu corazón, tu mente y tu cuerpo sean fuertes para lo que vendrá. Confía siempre en la Virgen María, pues en su mensaje, ella nos dice que nos llevará al cielo. Así que, sé fuerte, ora y dile a la Santísima Virgen María que tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, porque hay algo muy hermoso en esta Navidad. Cuando leemos el texto bíblico, vemos que es San José el que busca ese lugar para llevar a María y que allí nazca Jesús. Y es San José el que lleva a María. Por lo tanto, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón y deja que Él nazca en tu corazón, es porque ya San José estaba preparando tu vida. Es porque ya San José estaba tocando la puerta de tu corazón para que entrara la Santísima Virgen María. Y al entrar la Santísima Virgen María, llega Jesús a tu vida. Que el Señor les guarde. Que el Señor les bendiga.